Así es, tenemos novedades a nivel local de la empresa porque como decía Sol, hace poco se conoció una encuesta a nivel mundial donde los argentinos nos posicionábamos como uno de los usuarios más fuertes de redes sociales. Pero ayer en una conferencia de prensa local, Facebook, anunció dos datos que desconocíamos. En primer lugar, que los argentinos, 20 millones de argentinos, uno de cada dos ciudadanos argentinos tiene cuenta de Facebook y que somos los que más tiempo pasamos en la red social. Nueve horas pasan los argentinos frente a Facebook, a diferencia del promedio de seis horas que es el resto del mundo. Y esto nos posiciona como eso, como los que más pasamos tiempo en Facebook. La otra novedad es que en Argentina también se conocieron algunos detalles extras de la oficina de Facebook. Hay entre 20 y 30 personas empleadas. Y por otro lado, el director comercial de los representantes de Argentina se llama Alejandro Zusenberg, muy parecido a Mark Zuckerberg. Y además es parecido físicamente. Entonces en esta conferencia le preguntaron más información acerca de las operaciones a nivel local porque es una oficina comercial. Es decir, si alguien se quiere conectar con los responsables de Facebook, no lo va a poder hacer en el país, por ejemplo, para dar de baja una cuenta o para un problema legal porque solamente les importa el dinero. Aquí en las oficinas de Buenos Aires dicen que a medida que pasa el tiempo quizás van a tener otro tipo de representación. Así que hoy de lo único que se ocupan es de vender publicidad relacionada con los gustos de los usuarios, con los gustos argentinos. Se ve que es un mercado muy interesante e igual para hacer el mercado más importante de Facebook. Una oficina de 20, 30 personas queda un poco corta. Gracias.